Siempre los lugares no controlan el desvalor y el problema del carácter siempre es el desprecio. Por ejemplo, claro, el capital en el lado de un pasar, que abrió una millonada, pero nosotros mismos no considero que sea porque los jugadores no sean buenos, sino porque en momentos de la temporada o la plantilla que tenemos no entramos en los esquemas correctos. El ejemplo claro de lo que estoy diciendo para hacerme entender directamente es Antoine Griezmann. Antoine Griezmann estuvo dos temporadas en el Barcelona en la que nunca despegó. ¿Por qué Griezmann no despegó en el Barcelona y en el Atlético Madrid es un volador sin palo? Yo difiero. Te compro la idea de lo de Ferran. Me suena diferente a todo lo que uno escucha de los de Ferran, de los ferranistas y antiferranistas. Y mira que no está descabellado. Porque, por ejemplo, Christensen, para mí Christensen hoy vale un jurgo de plata y vino a coste cero. La defensa está para mí intocable. El equipo busca lateral derecho porque realmente Chávez quiere un lateral derecho, pero para mí Cunde y Araujo, los dos manejan la zaga derecha de la defensa perfectamente. Y por izquierda sí que tenemos el problema de que Alejandro Valdés y Christensen lo hacen bien, pero cuando no están, él y García y Jordi Alba no son seguridad. Creo que ahí es donde va a tener un papel muy importante Íñigo Martínez. De cara a la siguiente temporada, va a jugar ahí en esa posición de revulsivo, lo que es de él, la salida por la zaga izquierda de la defensa. Cuando no esté Christensen y así no tener que poner a Erick García en los partidos en los que puede ser trascendente y necesitamos seguridad y fiabilidad en defensa. Erick García no es fiable. Bueno, pero retomando, no dejando escapar el hilo de lo que mencionabas, porque me pareció súper interesante. Si compramos a Ferran por 15 millones, para ti hoy, ¿el man está en las portadas de la prensa española? ¿El man es el MVP del partido? Para mí Ferran no es un mal jugador desde mi punto de vista, pero considero que no encaja en el esquema de lo que quiere hacer Xavi. Y te nombré al caso de Griezmann en su momento con Koeman por lo mismo. Koeman se recostaba con Griezmann por izquierda o por derecha, y es la misma cuestión de la que te estaba hablando con Ferran. Estamos pegando un jugador a la temporada excepcional con el Atlético, y considero que es por eso, por la posición. Yo creo, yo en lo de Griezmann siempre pensé y siempre lo vi, como que él no iba a poder destacar, porque para mí jugaba sobre la posición de Messi, se pisaban con Messi. Para mí, igual que Coutinho. Es más, es más la cuestión de, yo digo, Messi en la temporada en la que estuvo Griezmann, manejaba la banda derecha y era completamente suya. Y el delantero ariete que hubiéramos tenido en el tiempo que estuvo Griezmann, sea Luis Soares, sea Martin Bradway, sea Luke De Jong, sea Memphis Depay, sea el que sea que pongas adelante. Griezmann siempre, que Messi jugaba, jugaba o por izquierda, o cuando no estaba Messi, jugaba por derecha, o cuando no estaba al nueve, jugaba de nueve, pero realmente nunca jugó detrás de los delanteros. En el Atlético se ve muy bien que juega Ángel Correa y Yannick Ferreira Carrasco abiertos. Entonces, Morata siempre va hacia adelante, pero Griezmann está detrás, detrás de cada jugada, elaborando, y creo que ahí es donde destaca. Y creo que ahí destacaría Ferran Torres, no me parece un jugador excepcional, titularísimo para ganar una Champions, pero la mejor manera de explotarlo, creo que sería usándolo como lo que realmente es, como media punta. O sea, podríamos, podríamos, por ejemplo, pararnos, si Xavi sigue insistiendo en el tridente, porque ahora que lo mencionas, pues cuando le di paso a Brian, yo también opino que los mejores planteamientos, los mejores partidos que hemos hecho, han sido sin tridente. Sí. ¿Podríamos entonces, si Xavi no hiciste la idea de pararnos? De cara a la próxima temporada no podemos mirar un tridente como tal, porque tenemos que ver que está la posible llegada de Gundogan, está la posible llegada de Messi, que son jugadores que aportan un juego totalmente distinto. Creo yo que lo que se hablaba de Frankie de Jon en su momento, Frankie de Jon, los mejores partidos que ha tenido en lo que lo hemos visto imperial en el mediocampo, ha sido con Busquets como cinco. Doble pivote. Si vinieran, si vinieran, si vinieran Ilkay Gondogan, Messi, Amrabat, Íñigo, ¿qué cuatro jugadores saldrían de la plantilla? Para ti. Para mí saldría. Digamos que, o sea, llegan cuatro, porque es lo más sonado, pero digamos que solo se pueden ir cuatro, solo puedes dejar ir a cuatro. Errantón, que sigue, Erick García y Sergi Roberto. ¿Y crees que Sergi tiene el mercado que necesitamos para...? Interferencia, interferencia. ¿Me escuchas mejor? ¿Me escuchas bien? No, apaga el micrófono y lo prendes a ver si mejora la señal. A ver, enciende el micrófono y lo prendes a ver si mejora. Acerca que estoy... No, no, no. Creo que ya no estamos... ¿Ahí me escuchas? No, no. No, ese es... Con mi preferencia. Y te pasó ahorita, pero no duró mucho. Los cuatro de salida los tengo claros de los nombres sin casi pensarlo, como te diste cuenta. Y creo que son cuatro y no mucho más. Yo no sacaría ni a Anzu, ni a Ferran, ni a Rafinha de la plantilla. Ahí estoy un poco mejor. Perfecto. Bueno, dijiste que sí, Ferran, Erick y Roberto. Sergi Roberto, sí. Digamos que tenemos el déficit económico. Hay que inscribir a David, a Valdé. Creo que hay que renovarlo. Y a Araujo. Por lo visto, por todo lo que pasa, lo de las 15 maletas y lo de la inscripción de los niños Messi en el colegio de Cataluña, yo creo que lo más seguro es que sí venga. Entonces, ¿de dónde sacamos toda esa plata? Si en el mercado tenemos a Fergie y Roberto. ¿Por cuánto venderías tú a Fergie y Roberto? ¿Cuál es el precio que tú dices? De verdad no voy a estafar a nadie y de verdad consigo esta plata. ¿5 billones? Y abres una masa salarial de 7. Claro, bajas masa salarial. Coges dinero que en sí sería para proyección a otra cosa porque realmente Kundogan, Messi, Íñigo y muy posiblemente Aubameyang lleguen gratis. Creo que va a venir Aubameyang, no Firmino, no veo a Firmino en Barcelona. Creo que es una fake news total de parte de la prensa inglesa. Pero, digamos, pones tú mañana en Mercado Libre a Roberto. ¿Le ves mercado? Por 5 millones, el Betis, el Sevilla, el Stuttgart, el Unión Berlín, el Newcastle, te lo compran de cabeza. Bueno, pues, ojalá, ojalá, porque lo malo es que está lesionado y no creo que nos lo compren lesionado y creo que se va para el resto de temporada. Yo creería que sí lo compran lesionado sabiendo que es un jugador que, si lo miras bien, no se lesiona mucho. Y el rendimiento de Sergi Roberto nunca ha sido malo. Realmente él siempre ha tenido un rendimiento estable en el equipo, pero es un jugador que no es de gran nivel. Que ha tenido esos buenos momentos y han sido destellos muy buenos en los que, gracias a eso, ha durado en la plantilla durante varias temporadas, pero no es un jugador realmente importante. Es más, es capitán porque salió de la cantera y porque lleva muchos años más, no porque sea realmente un capitán dentro del campo de juego. Generalmente uno recuerda jugadores significativos por momentos significativos. Por ejemplo, yo recuerdo al Kun haciendo el gol contra un partido contra Queenspa Rangers, creo, para conseguir el título. 2012. Así es. Recuerdo a, no sé, a Higuita haciendo el escorpión. O recuerdo a... Contra a... Contra a... En un partido en el que decían que fue un balón que estaba preparado. Exacto. ¿Por qué situación que no sea el gol contra PSG en la remontada en la Champions recuerdas tú a Roberto? ¿Qué es lo más significativo que ha hecho Roberto en Barcelona para ti? En la temporada en la que compramos a Serginho y salió un fiasco total, Sergi Roberto mantuvo cubierto de muy buena manera la banda derecha cuando no era lateral derecho. Cuando ganamos 0-4 en el campo del Madrid sin Messi, que Messi entra en el segundo tiempo, Sergi Roberto jugó ese partido con media punta y fue una navaja completa. De hecho, el primer gol viene de una asistencia de él entre líneas a Luis Suárez. Ha tenido momentos destacables, más no es un jugador destacable. Yo también pienso que de los mejores partidos que ha hecho Sergi Roberto los ha hecho por la banda. ¿Por qué crees que Xavi no lo pone en banda? Porque Sergi Roberto quiere jugar en el mediocampo y desde hace varias temporadas lo ha expresado. No le gusta jugar en banda, lo hace por la necesidad. Ok, por decisión del jugador lo ha pedido. Bueno. Ahora que si se queda Sergi Roberto, que sería lo más probable que se quede, pero yo tengo casi claro que por lo que he visto en los muchos mercados de fichajes en Barcelona, le van a tocar el sueldo considerablemente. Y es algo de lo que no se ha hablado, pero estoy casi seguro que va a pasar. Terminará bajando el sueldo y creo que no solo a él. Me imagino que hablas también de las vacas sagradas de Busquets, de Alba. Yo no le bajaría mucho el sueldo a Busquets, más que por, no porque lo haga mal, sino porque ya tiene una vez considerable. Si se queda, se queda una temporada más. El sueldo es un sueldo que va a la baja, por marketing va a la baja. Jordi Alba creo que no va a acceder a que le bajen el sueldo, creo que se va a quedar con el sueldo que tiene. Jordi Alba va a ser un problema dentro de un año, no en este mercado. No creo que vaya a ser un problema. La renovación es ni de Araujo, ni de Gaby, porque creo que cuando ganemos la liga se va a ampliar el límite salarial. Y está perfecto el espacio para meter los dos contratos. Eso es lo que está esperando el Barcelona, por eso no se han renovado los dos jugadores. Y por eso la tranquilidad de Mateo Alemani, que es un director deportivo en cuanto le hablan de las renovaciones. Él sabe que el límite salarial se va a abrir y va a ser el momento de renovar. ¿Y qué hacemos entonces, por ejemplo? Para mí, hay que buscar un 5. Bueno, de las fichas que hay que buscar, teniendo en cuenta el partido de hoy, como para darle paso a otro de los temas que teníamos preparados, para mí el problema realmente de la ausencia de gol, si es armado. Para mí es generación de jugada que alimente a los delanteros. Por ejemplo, hoy yo vi haciendo enganches a Robert Lewandowski. Me pareció interesante, bien, pero siento que Robert debe bajar. El que tiró contra José Madiménez. Pero siento yo que él ve la necesidad de bajarse demasiado a buscar su propio balón para subírselo y matar. Y no lo estamos aprovechando para nada. Exacto. No creo que sea elaboración del juego, sino que es que al final, el trabajo de Busquets es tomar el balón en la posición de defensa ataque y entregarlo a uno de los mediocampistas para que resolucionen la idea de ataque. Generalmente Busquets toma el balón y busca ya sea a Rafinha, a Gabi, a Pedri, el que esté jugando el partido hacia adelante. Ya después de eso, viene para mí el problema real de la falta de gol del Barcelona, que es que cuando Gabi, un ejemplo, o Pedri, un ejemplo, toman el balón y se voltean de cara que tienen en un contraataque. De cara tienen a Lewandowski solo, con los dos defensas del otro equipo que siempre lo están marcando, más un mediocampista que se le hace por delante. Tienen a Ferran Torres pegado a una banda con un lateral, un defensa que está pendiente y un extremo que baja a hacer cobertura y saben que Ferran no va a salir entre tres. Y realmente el balón siempre se entrega para Rafinha y el juego se termina recostando por derecha porque es el único jugador que sabemos que tiene la capacidad técnica y habilidosa de salir de marcas. Pero es ahí el problema para mí. No hay una distancia prudente entre la delantera y el mediocampo del equipo. Hay un espacio muy grande. Los mediocampistas se voltean y los delanteros están jugados a cubrir su posición. Lewandowski de nueve, los otros dos en banda. Y así como elaboras, salvo cuando que tú ves y la mayoría de partidos, dime si no es así, Gaby recibe el balón y corre hacia adelante. Y corre tres o cuatro segundos siempre con balón. Que no es a lo que realmente deberíamos jugar porque si seguimos la ideología cruifista, guardiolista, no puedes tener el balón más de dos, tres toques en pie. Realmente Gaby y Pedri se ven en transiciones en las que cruzan, incluso muchas veces de John cuando vemos que atraviesa entre dos, tres, cuatro marcas. Es por eso, es por la distancia que realmente con los delanteros tienen la necesidad de penetrar en el área para poder generar una jugada ofensiva. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. El espacio que hay, la comunicación que hay entre el centro y la delantera es demasiado largo el trayecto. No hay quien alimente, pero no porque no haya quien, sino porque el espacio se está jugando, claro. Y los defensas están teniendo un temporadón porque es que un balón que recuperan tienen de cara a Busquets de John Gaby, Busquets de John Pedri, Busquets de John Rafinha, Busquets de John Ferran. Tienen el medio campo muy cerca y eso les ayuda a generar una seguridad en defensa, más los mediocampistas no tienen la delantera cerca. Coincido, coincido totalmente contigo. Y ahí es donde yo voy con lo que te digo. Para mí, los males de todo está en hacer un tridente. Un tridente necesario porque el equipo juega muy bien a tocarla. Realmente cuando el Barcelona tiene el balón en los pies, muy pocos equipos se lo logran quitar o le ganan la posesión. Ni siquiera Real Madrid o Atlético Madrid, ni siquiera el Manchester United en el Trafford, que estaba en un muy buen momento, lograba quitarle la posesión al Barcelona cuando se decidía sostener la pelota. La capacidad técnica la tenemos. Lo que no tenemos es la visión para llegar al área tocando y no buscando un delantero, que es lo que estamos haciendo. Totalmente, estoy de acuerdo. Hoy había comentarios por ahí cuando estábamos viendo el partido y preguntaban, ¿será que si Griezmann hace gol, lo celebra con Raed y Euphoria y hace bailecito como antes? Yo creo que haría lo normal correr, abresarse a un compañero. No creo que se vaya a poner a bailar en pleno countdown. Bueno, estamos a 11 puntos del segundo con el partido de hoy. Para mí estamos recuperando sensaciones. El hecho de tener de nuevo a Frenkie y a Pedri da cierta parte de seguridad. ¿Crees que le puede mejorar con la llegada de Dembélé? Yo digo que sí. Yo digo que sí, si vuelve el Dembélé que estábamos viendo, pero es una moneda al aire. Primero porque no tiene ritmo, lleva mucho tiempo afuera, y porque con Dembélé siempre nos ha pasado. Llevamos esperándolo años. Hizo unos partidos buenos. Dembélé ya lleva dos años a un ritmo decente. Decente, es la palabra. Es cumplido. Es cumplidorcito, ha cumplido. No cumple la expectativa. 160 millones que valió, pero cumple. Bueno, 105 más variables. Pero para mí, Mosco lo hace mejor que Rafinha. Yo creo que la llegada de Dembélé realmente va a ser un problema, porque Rafinha no lo está haciendo mal. Y cada partido lo hace mejor. No sé hasta dónde le favorezca al equipo que Dembélé esté bien. Hace ocho días hablábamos de que los mejores partidos de Rafinha eran cuando Dembélé estaba activo, cuando no estaba lesionado, y le competía la posición. De lo mejor que hacía Rafinha, de lo más vistoso, era cuando Dembélé estaba titular y tenían que a veces cambiar de banda o jugar juntos en banda diferente. Yo creo que eso se resume a que Rafinha es un jugador revulsivo, no titular. O sea, nunca lo paras titular. Con el equipo que hay ahorita, sí. Sí, claro. Pero para la siguiente temporada, yo no pararía titular a Rafinha. O sea, fijo Dembélé va ahí. ¿O buscaríamos un extremo diferente? Dembélé tiene que ir por derecha porque creo que Messi va a completar el diamante en el mediocampo. Messi va a ser el jugador que te nombraba, que juega detrás del delantero, va a estar detrás de Lewandowski. El problema real de la siguiente temporada va a ser quien juega por izquierda. ¿Messi falso 9? ¿Messi 10? Messi volante ofensivo. ¿Messi por encima de Gabi o Pedri? Messi por delante de Gabi y Pedri. O sea, nos pararíamos... ¿Cómo te pararías tú, digamos, en el equipo que hay hoy con Messi? Yo, si fuera yo, más sé que no va a pasar por que Xavi juega otra cosa muy distinta. Como yo veo que funcionaría bien el equipo, pero si fuera por decisión mía, siempre nos está estorbando un defensa. Hoy juegas sin Marcos Alonso y nadie se da cuenta. Marcos Alonso es una grúa. Creo que el equipo realmente debe jugar con una línea de tres atrás con Alejandro Valde, con Alejandro Valde, con Alejandro Valde y Araujo. Y es más que suficiente. Las transiciones de ataque siempre son ellos los que las cubren. El cuarto central, salvo cuando está Christensen y cuando está Christensen, si está Christensen, no está Eric García o no está Jordi Alba o no está Valde. Los mejores momentos de defensa cuando nos atacan que siempre nos cogen con dos o tres atrás, siempre están con D, Araujo, Valde y no se necesita mucho más. Yo jugaría con defensa de tres y con doble, con doble, con doble cinco que ya sabemos y lo que te hablaba. Busquets. Con De Jong. Con De Jong. Más creo que la siguiente temporada realmente debe ser con Dogan De Jong. Y ya Messi, Pedri y Gaby. Messi, Pedri y Gaby. ¿Y arriba solo Lewandowski? No, si mira son tres defensas. Ah, te parás con dos. Cinco y tres son ocho y adelante serían tres. Pero con este esquema de juego sí que se vería distinto porque tendríamos a Messi, a Pedri y a Gaby en el medio campo. Sumado a que igual vamos a tener a Busquets y a De Jong que van a estar colaborando tanto en defensa como en ataque. Ahí subsanamos la falta de un defensa. Jugamos con defensa de tres pero con doble pivote defensivo. Y ya podríamos jugar con Lewandowski de nueve que se podría asociar ya con Messi cerca de él o con Pedri cerca de él. Dembélé por derecho muy pegado a una banda manejando todo en la banda yo creo que Dembélé de sobra maneja una banda siempre lo ha hecho. No necesita mucha compañía para para solucionar. Dembélé se te va por velocidad se te va por dentro se te va por fuera. Y el problema real sigo insistiendo no escucho nada por banda izquierda. No encuentro a quién poner ahí a quién ponemos a Ansu Fati no a Ferran Torres no a que a mal sería probarlo y ver qué tal. A Jordi a Jordi como se pararon hace poquito con lo que hay yo lo probaría. Si es por poner a Jordi entonces te mejoro el esquema poniendo atrás a Araujo Cristensen y Cundé y te meto por izquierda a Alejandro Valde de punta de extremo de extremo pero un extremo en transición porque podríamos usar a Valde para atacar como ya lo usamos en el partido ante el Getafe y para defender pero a mí se me hace por ejemplo el primer partido en donde el Madrid no saca la Copa del Rey es un error en defensa Cundé se equivoca y termina haciendo el gol antes del pitazo final un gol que era para Lewandowski que vino en transición hacia en contragolpe. Cundé tuvo un mal partido frente al Madrid. Yo no me arriesgaría a pararme en línea de tres atrás porque no sé si pasa con uno no debería pasar con dos digamos si Cundé se equivoca debería haber corregido Alonso debería haber corregido Christensen debería haber corregido Araujo pues es la intención de tener dos centrales fijos haciendo ahí ha jugado esta temporada 30 partidos nómbrame tres malos no no los tiene y tienes el del Madrid y no mucho más que parte que nos eliminaron en Copa si debe mucho un mal partido de Cundé pero así como no podemos salvarle el pellejo a Ferran Torres por un buen partido no se lo podemos pelar a Cundé por uno malo por uno malo si estoy de acuerdo yo le creo mucho a Cundé lo que pasa es que no le creo mucho por banda además porque no le gusta no es su posición es que eso ha sido un problema para mi necesario porque si te pones a mirar haces el cambio y ya Cundé se siente cómodo en la saga central y Araujo se siente cómodo en banda porque tiene la libertad va a ir a atacar y le encanta subir o lo Araujo por derecha igual va a estar en la saga central en un contraataque seguro que se te mete en el área de defender claro y solucionas que Cundé va a estar en el centro rindiendo mucho mejor y en una posición en la que se siente bien y de compañía va a tener a Christensen o a Íñigo Martínez o a Eric García o a Marcos Alonso o a Jordi Alba o el que juegue por ese lado porque por la zona derecha está claro que Cundé y Araujo como los pongas son los que deben estar el miércoles hay partido contra el Rayo Vallecano ¿cómo lo ves? yo creo que vamos a jugar con Eric García con Kessie y con Ansu Fati va a ser un partido de rotaciones creo que Ferran Torres irá a la banca creo que Marcos Alonso irá a la banca o Alejandro Valde irá a la banca si Alejandro Valde va a la banca Alonso jugará por izquierda vuelve Dembélé en el medio campo creo que Busquets muy probablemente descanse y vaya De Jong con Pedri y Kessie no creo que Dembélé arranque titular que arranca titular Rafinha con con Lewandowski y Ansu Fati ¿y cuánto le pones a ese partido? ¿Garamos? ¿Hay gol de Falcao? Yo creería que ese partido ni siquiera lo va a jugar Falcao en Botafogo o en Millonarios ¿lo ves en Millonarios? ¿ves a Falcao en Millonarios? Su esposa habló la semana pasada de la hipotética posibilidad de de ir a Millonarios y es algo que siempre ha querido el jugador más Falcao siente que no es el momento adecuado para dejar Europa que para mí ya debería hacerlo pero es respetable que él crea que todavía está a buen nivel Ahí en ese paréntesis por por patriotismo ¿Falcao no debería ser una parada antes en en Argentina? ¿De pronto en River? un par de temporadas si tiene un barco Falcao y creo que sería una temporada la que iría casi que a la banca toda la temporada para eso se queda en rayo y juega al menos en la Liga de España No, yo lo decía por más que por por juego por romanticismo por por su historia por su por su trayecto y no creo que River lo vea tampoco tan malo pero es que si es por trayecto entonces que se vaya a la Leti No, pero en la Leti que si no creo que lo que vuelva al Mónaco que está en una situación delicada pero Falcao no está realmente para rendir ninguno de estos equipos creo que el paso siguiente Falcao es o aguantar una temporada más de suplente en el Rayo Vallecano o volver a la Liga Colombiana a jugar con con millonarios o buscar una vida alterna como Turquía o donde ya estuvo que no creo que vaya Brasil si creo que puede ser una buena opción Todos los delanteros que van con Brasil terminan teniendo buenas temporadas porque allá un 9 rinde mucho ejemplo Luis Suárez En Gremio En Gremio o Gabigol 9 tiene muy buenos números nos quedan ocho partidos de Liga y estamos a once el Madrid ¿en qué partido crees que el Barcelona pueda asegurarse la Liga? Yo creo que la Liga la vamos a ganar y en el Camp Nou contra el Mallorca el 28 de mayo penúltima penúltima o sea el Madrid nos va a venir recortando vamos a cederle más puntos a sí creo que vamos a ceder puntos en el campo del Valladolid y quizás en Vallecas si no cedemos en Vallecas muy posiblemente en el campo del Español Vallecas es duro no sé no sé ya para la última jornada contra Celta qué pueda pasar pero creo que este ya es un partido que va a ser intrascendente y estoy seguro que ya para Celta vamos a hacer contened de Liga si viene Messi juega todo si viene Messi juega todo los 90 minutos de todos los partidos los 90 minutos de todos los partidos mientras esté disponible y tenga la quita de Liga Messi no se saca ayer salía humo para mí humo de que París había ofrecido la opción de que Barcelona se llevara a Neymar por 50 millones ¿lo traes? si lográramos vender a Ferran Torres a 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 ¿de los cedidos te quedas con Des te quedas con Collado te quedas con Nico te quedas con Abde me quedo con Abde con los demás no y me quedo con Abde porque considero que Abde si es el jugador que se puede adaptar a jugar por banda izquierda Lengler y Untiti ¿se van? ¿se quedan? yo creo que Lengler se va a quedar en Tottenham y Untiti está feliz en Italia Jordi ¿tiene ofertas este mercado? Jordi no va a salir, Jordi se queda en Barcelona y muy posiblemente se irá dentro de dos temporadas no va a salir de Barcelona ni esta y la siguiente, seguro ¿crees que sancionen al Barça en competiciones europeas por el caso Negreira? hay demasiado humo con la sanción de la UEFA pero realmente la UEFA no puede sancionar al Barcelona porque no tiene ningún recurso de cual apegarse buscaron el recurso de la apelación de la Liga la Liga no encontró nada la Liga remitió el caso a Fiscalía Fiscalía rechazó el caso mandaron el caso a la UEFA por petición de Tebas que tiene una tirria contra el Barcelona más no han tenido nada si tuvieras que traer a uno de los delanteros más top de ahorita entra Mbappé y Haaland ¿a quién traes? te puede ver el micrófono hola 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 ¿estoy? ¿estoy? ¿me escuchas? no se escucha con interferencia de mí hola hola ¿me escuchas? con interferencia no sé si me da el cable o el micrófono en alguna parte de la camisa o de la cadena y ahí es donde se va a interferir ah puede ser sí ahí ¿qué tal? no 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 el puerto de los cascos donde ahí ¿qué tal? ahí 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 bueno cerremos ¿traes a Mbappé o a Haaland? ¿me preguntas a cuál traigo para el Barcelona o cuál creo que es mejor? no tú tienes la plata tú eres el técnico y también eres el eres el nuevo de la puerta ahí tienes la plata ¿a quién traes? claro pero vamos a ver ¿qué tal? te asocién